El próximo 1 de mayo el Palacio Multiusos va a acoger un trofeo de gimnasia rítmica base en el que participarán clubes de Guadalajara y alrededor de 40 escuelas y clubes de otras procedencias. La particularidad de este trofeo es que los deportistas podrán realizar sus ejercicios en los mismos tapices que días después del 3 al 5 de mayo emplearán las gimnastas que participarán en la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Será la tercera vez consecutiva que Guadalajara albergue esta cita internacional. Por otro lado, también el día 1 de mayo, coincidiendo con el trofeo de gimnasia rítmica base, se celebrará un triangular en el que participarán unas de las mejores selecciones del mundo en categoría junior España, Rusia y Azerbaiyán. La entrada, tanto para asistir al trofeo base como al triangular, es libre. Además, los miembros de los clubes de Guadalajara tendrán la posibilidad de asistir a las pruebas de la Copa del Mundo con un descuento del 50% en el precio de las entradas.